bueno amigos justo en este punto termina el municipio de loreto y empieza el municipio de mulegé son cinco municipios en baja sur la paz los cabos loreto comondú y mulegé vamos a pasar por la ciudad de mulegé pues nada más de carrerita porque vamos hacia santa rosalía donde vamos a recoger a mi compa roger para ir al torneo mi gente mientras voy aquí por el camino paso muy cerca de la playa y vi un punto bastante bastante oscuro que creo estoy 100% seguro de que algo nos va a jalar ahí así que pues me voy a regresar me voy a regresar y voy a castear ahí todavía tengo como una media hora libre me caló muy bien venga no lo podemos perder cuando venía por la carretera dije de nombre aquí se ve muy bueno lo bueno es que al estar en una superficie alta nos ayuda para que no se encueve qué buen pargo vean nomás un coco naco pero bueno pues estoy bien alto no lo puedo subir voy a ver cómo me bajo mi gente quiero que vean el animalito lo vamos a liberar pero vean el coco naco con este ya está ya va a haber más grandes ahí está mi pie ya anda por los 4 kilos qué buen animal con el morti jig lo vamos a liberar así que no se vayan a enojar por los que se enojan que libere y los que le quieren que libere pues se van a poner contentos a mí me encanta liberar pero también me gusta comerlos ahí va ahí va ahí se encuegó en esa piedrita bueno aprovechando que ya me pegué unos madrazones para llegar aquí abajo voy a seguir tirando aquí segundo tiro y prendí ese coco naco vamos a ver qué otros animalitos andan aquí porque el que me atacó primero en el primer tiro otra cosa eso ahí traemos otro tercer tiro tercer animal aguas nuevas para el morti jig no contaban con el morti los parguitos vamos a ver qué es vean también hay clavellinos o alazanes como le dicen vámonos debe haber animales muy grandes aquí la verdad se ve que el terreno el terreno es bueno es lo hermoso del golfo de california mucho animalito y habría más si cada quien hiciera este deporte y comiera de esta forma en vez de fomentar las redes y todo eso tú no sabes lo que hay detrás de de lo que te estás comiendo en tu mesa miles de criaturas que mueren en las redes pero bueno no nos pongamos sentimentales mi gente cuarto tiro cuarto animal hombre yo creo que me va a acabar a acampar aquí mi gente qué parguitos hay aquí qué parguitos hay aquí veanlo más otro clavellino yo creo que voy a tener que regresar el carro porque el asís ya está bien lastimado ya ha tenido muchas capturas tengo que apurarme porque solamente tengo unos minutos para estar aquí tengo un viaje largo voy a rumbo al torneo un torneo el cual básicamente pues va a ser de jigging práctica que yo no hago que nunca he hecho y mi intención es ir a aprender pues de de los que sí saben ¿no? por eso invité a a mi amigo Roger que sé que es bueno ahí en Santa Rosalía ahorita voy por él voy a pasar por él y de ahí nos vamos siete horas más de camino y no puedo llegar noche por eso por eso pues ya casi me voy este Morty ya es viejito ya hay que jubilarlo el güey me preocupa el asís porque ya se está descosiendo de tanto ataque los marciales o agujones te los hacen pedazos y tengo miedo de que me jale algo grande y se reviente ahorita voy a volverme a subir aquí al carro va a estar difícil la subida porque casi me caigo para para bajar cuando agarré el pargo ahí está no se agarran ahí está hay que hacer pausas cuando lanzas ahí es cuando se agarran ahí viene otro mi gente se zafó traemos uno en huevo en huevo venía apenito no se lastimó ni nada vamos una curricata bebé curricata o cabrilla arenera quieta quieta no le pasó nada bueno se descalabró la neta la neta mi gente tengo media pila pero no me quiero ir siento que que hay presas muy buenas aquí quien sabe a la salida del sol o la caída del sol aunque el coconaco jala todo el día hay clavellina también pero debe haber algo más grande aquí ahí viene otro cabrón viene por arriba ¿será marcial o qué? a ver está chiquillo pero anda bollado cabrón cabrón ¿qué es? anda muy brincolín un sábalo pensé que era sierra ahí va ahí va vean che sábalo fue lo que me atacó cuando recién llegué ahí está con este nos despedimos el otro sábalito creo que era otro sábalo el sábalo es muy común que se desjete y como atacó arriba lo bueno es que los cerros aquí nos tapan un poco el viento lo cual nos ayuda a hacer lances bastante bastante lejanos bueno mi gente este es mi último tiro tengo compromisos voy a ver si mañana pasado les hago un video que me han estado pidiendo de como utilizar el morti la técnica y como funciona ya que es un señuelo que ya lleva más de 40 especies más de 45 especies muchos me dicen pero como pues a mi no me jalan pues entonces les voy a decir como me funciona a mi o como lo uso yo cada quien tiene su estilo ya nos vamos ya es tarde ahí está con este nos despedimos vieron como hice una pausa eso es importante bueno soy como el mago el mago que revela los secretos de los magos que bonito color de parguito alazán clavellino o perro le dicen también vámonos hay que seguir el viaje pero voy a volver aquí sin duda ningún pargo fue lastimado durante la filmación de este video vámonos dicho y hecho mi gente era un buen punto se veía ahí la mancha se veía oscuro y pues nada llevamos rumbo al torneo ahora si traigo el tiempo medido pero ya hicimos buen calentamiento mi gente recuerden suscribirse darle like y compartir pendientes para el torneo adiós adiós ¡Gracias!